Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bueno, hoy primero vamos a comentar que el canal va a tener un cambio bueno. Bueno, ya tiene un cambio, ya, como verán, ya cambiamos el banner, cambiamos la foto de perfil y cambiamos la intro, que ya lo verán, tranquilos. Y pues se va a tratar, exacto, del Deporte Independiente de Medellín al último, es algo que me apasiona, algo que yo amo. Y hoy hablaremos de la ida de comensaña al club. ¡Comenzamos! Bueno, antes de tener en cuenta de si está bien o mal que se vaya a comensaña, tenemos que hablar de algo. Hace tres años no clasificamos a los ocho primeros, clasificamos siendo cuartos, lo cual nos ayuda demasiado para clasificar a Sudamericana o a Libertadores, bueno, internacionalmente. Tercero nos llevó a la Sudamericana, que al último, pues, no se dio, pero seguimos ahí, luchamos hasta la última jornada por la final. El invicto en casa, que lo perdimos a la última jornada en casa, o sea, conseguimos, por ahí había visto hace rato, que eran 22 de 25 puntos posibles, ya claramente son más, pero igual no cambia mucho. Y bueno, pues yo digo, claramente lo hizo mal y claramente lo podemos echar, porque al último no dirigió bien el partido más importante. Pero, Dios mío, en serio, si no estoy mal, por ahí también vi que somos de los equipos que más ha cambiado de director técnico, y un director técnico no se ha podido quedar por más de dos años. Así que cambiamos un técnico que nos funcionó, que nos llevó otra vez a ilusionarnos. Yo, por primera vez, hace tres años, que yo me acuerdo que justo nos eliminó el Tolima también, bueno, no nos eliminó el Tolima, pero fue por el Tolima, de octavo, bueno, sí, de los cuadrangulares, fue contra Tolima y fue, Dios mío, hace mucho tiempo jugado a Germán, Ezequiel Cano, si no estoy mal, fue el último partido. Y es impresionante que de verdad vayamos a echar a un director técnico que nos está dando un proyecto de fútbol, hizo muchas cosas con jugadores que al principio del semestre no miraban mucho, Andrés Mosquera, Marmolejo, hizo un gran trabajo que hasta lo llamaron a Selección Colombia, que nos lo llamaban desde la sub-20. Andrés Javid, que le dio la jerarquía, si no estoy mal, jugó todos los minutos, fue el jugador que más jugó, dando la jerarquía en defensa. El otro, Defensa Central, que en ese momento se me da el nombre, que jugó en los últimos partidos, se formó muy bien y antes no era nadie. Bueno, los laterales, Dios mío, los laterales, eso ya es otro mundo. Juan Díaz, que Dios mío, era un canterano, lo hizo debutar y yo siquiera me encanta. Arregui volvió a estar a su nivel después de irse. Felipe Pardo rindió. Bueno, aunque después de todo eso del clásico, la eliminación, se le tiró más hate, pero rindió. Vladimir jugó demasiado bien. Desde Jean Pineda, Brian Castrillón, que también hizo un gran trabajo. Antes del semestre yo creo que poca gente lo conocía o siquiera no habían brillado tanto. David Loaiza, que volvió. Tuve un trayecto como capitán, la verdad a mí no me gustó casi, pero defensivamente muy bueno. Bueno, qué hablar de Luciano Pons, cómo lo trajo, cómo trabajó con él. Él lamentablemente después de la lesión no fue el mismo, pero aspiraba a cosas muy grandes. También Didier Cambindo incluso cuando se lesionó Luciano Pons al principio de la temporada. También rindió, metió dos goles para clasificarnos a Sudamericana. Así que formó un proyecto deportivo. ¿Qué es lo que se debió hacer? Y para mí no lo deberían echar. Y es la verdad, duela quien le duela. Para mí era un gran director técnico, habían fallos claramente, pero tienen que dejar trabajar a alguien. Porque si no dejan trabajar a nadie, no se va a formar un proyecto deportivo, tampoco se va a ganar plata, y somos de los clubes más pobres y de los que menos generan en el fútbol colombiano. Y es la verdad. O sea, un equipo tan tradicional de los que inició la liga en Colombia y que esté en estos momentos por una mala dirigencia. Se decía que se iba a vender al último, yo no supe muy bien lo que pasó con eso, pero Dios mío, pongámonos serios. O sea, la verdad me doy con un sinsabor cuando dijeron que lo iban a sacar. Yo no creía que lo sacarían, pero a lo último sí lo sacaron y es decepcionante. Alguien que ha tenido tanta trayectoria en el club, entonces sí, eso es lo único que me queda por decir y nada, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.